Y mira, sí, acá estamos con todas las pilas arreglándolos día a día, tenemos una persona permanente ahora que va sacando todo lo que es el pasto del costado de la bicicenda, haciendo el mantenimiento general y ayer vamos, lo vamos a ver porque estaba en la parte, lo que es la parte del puente peatonal que va a Burredón estaba acomodando unas partes ahí y vamos, lo encontramos con la sorpresa que han roto un banco con un banco la han roto mal, con una piedra del arroyo la han sacado, la han partido y la han pegado con ganas no sé, una maldad tremenda en ese sentido porque te das cuenta que necesidad tener que romper algo de eso no tener ni una necesidad, inclusive ahí hay una lámpara, un reflector que alumbra la parte esa que es una parte muy linda porque está la parte del puente, cruza el arroyo, hay mesitas es un lugar lindo donde va toda la gente a lo disfruta ese lugar y rompen lo que el reflector lo rompen, lo rompen para que a la noche vayan y hagan cualquier cosa no sé, se encuentra de todo un poco a la noche Gustavo, esto se cree que puede ser un fin de semana o un día de semana cualquiera no fue, calculo que fue ayer, eso fue a la noche el martes a la noche el martes a la noche ha sido, o sea que es a cualquier hora, es a las 2 de la mañana, 3, no sé a qué hora puede ser pero es a la hora que se juntan y bueno, hacen su daño no importa que se junten a tomar más, a charlar, pero terminan rompiendo todo y como te decía, hay un reflector y los rompen, están cansados de cambiar el reflector ese y los siguen rompiendo, le han puesto hasta una rejilla para que no las rompan y los siguen rompiendo nunca se pudo saber si son niños, si son muchachones, quiénes son los que hacen este daño porque en definitiva es un daño que hacen a un espacio donde es un lugar de encuentro para el vecino si, no son niños, niños no, porque los niños no andan a esa hora son muchachones vamos a decir lo que es, son muchachones y esos mismos muchachos van, se sientan y después salen haciendo picada por arriba de la bicicenda porque salen a ver las marcas de las frenadas y bueno, yo he llamado, sinceramente he llamado a la policía la policía se da una vuelta, pero no sé en qué momento lo hacen que hacen los daños yo no puedo decir nada que la policía no va porque va, pero a lo mejor pasan y a las 3 horas están ahí haciendo daño o sea, que tener una persona permanente no se justifica tener una persona permanente recorriendo todo eso porque ahora se suma este banco que está ahí en ese lugar en lo que tiene que ver con la bicicenda cerca del puente y sumado a esto se rompen las luces o se llevan las luces de lo que tiene que ver con el Rosario y también otros bancos que han roto en otra oportunidad Sí, rotura es permanente lo que pasa que eso fue ya algo como que rebalsó el vaso en rotura tenés, como decir, el robo de las luces del Rosario de la cruz del Rosario que queda permanentemente iluminado eso y unas luces lindas, vos las conocés con la cruz azul que deba todo vos venís por las rotondas, sabés, y hermoso le ponían la luz y al otro día desaparecían no sé cómo hacen para treparse se suben arriba de una moto, se suben no sé dónde le pusimos alambre de púbal también se lo siguen rompiendo, robando así no sabemos qué hacer igual que los bancos bueno, los bancos, como te decía la otra vez dos por tres, van a parar el arroyo tenemos que estar sacando un arroyo eso no son chicos, son más o menos muchachones que deben tener fuerza porque para levantar un banco es pesado y tirarlo al arroyo es porque tienen mucha fuerza o sea que no son chicos la única solución, uno piensa, es poner cámaras de seguridad pero el costo que tiene, cuántas cámaras tienen que poner todo lo que tiene que ver con la bicicenda quizá el puente también no, sí, el coste debe ser mucho pero poner cámaras de seguridad ahí costaría mucho porque tienen que poner en todos lados la idea nuestra es seguir iluminando como te decía la otra vez, iluminar poner más cosas tenemos muchísimas ideas para ese lugar y también la idea es seguir hasta donde está el polideportivo pero por ahí es como que decimos ¿qué vamos a poner lámparas? ¿qué vamos a hacer esto? ¿qué vamos a hacer aquello? si lo van a seguir rompiendo ese banco que rompieron ahí por lo menos 6 mil pesos nos costó y 6 mil pesos hoy en día cuesta hacerlo la gente colabora, nos ayuda pero si va a haber roturas y no podemos seguir con esto tenemos que darle una solución no sé de qué forma sí, además nada justifica digamos de que se haga un esfuerzo como pollada, como hacen ustedes algunos eventos para poder tener plata para comprar algunos elementos como banco y demás para envejecer el lugar y que venga alguien y te lo rompa creo que no se justifica y no, hay una falta de respeto total lo que hacen porque se tienen que poner a pensar un poco que hay gente que de la comisión que va los sábados a la siesta los domingos a la siesta sacan su tiempo su tiempo para hacer trabajo extra para poder meterlo ahí que el único fin el único fin que tiene es que la use la gente y lo podamos disfrutar la sociedad un beneficio para todo y pierden su tiempo para hacer eso y por otro lado lo están rompiendo es una falta total de respeto eso y tenemos que poner un poquito de arena entre todos para ver quiénes son los realmente tenemos que terminar una vez por todo seguramente que nos conocemos quiénes son los que hacen la impotencia que te da que a lo mejor vos te los cruzas disfrutando andando por la bicicleta caminando o en moto te los cruzas de frente y esos mismos son los que rompen y vos no sabés porque podés estar desconfiando de cualquier otro pero ese es el tema no sé la verdad que el grupo está muy en ese sentido se le baja los brazos muchas veces o sea no baja los brazos de no seguir porque luego vamos para adelante pero si no te baja mucho la moral